cuéntale cómo le ganaste al enano hola mi pana, sabes sabes, acabo de batallar con un enano pero ese hombrecito se fusionó con una cosa que tenía tentáculos y lo agarró por todas partes no, 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 pero no, no pienses mal solamente los tentáculos estuvieron por fuera no, no se le metieron así para arriba por dentro no, 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 no no, que te suena muy familiar a animes que has visto chale, pues estás un poco enfermo que te estás poniendo un poco hot chale, ya no te cuento nada mejor bye